¿Qué es la factura emitida legal? Legal puede ser, al final y al cabo hay una factura emitida y se la están haciendo a la aseguradora que está pagando. Lo que a nosotros nos llama mucho más la atención es el por qué está pasando esto y dentro de lo que sería lo lógico es que todas las facturas de todos los vehículos vayan a nombre del que ha llevado el vehículo, ha firmado la orden de reparación, ha autorizado que se le haga la reparación y tiene derecho a esa garantía. Para tener derecho a una garantía me tienen que entregar una factura, si no, ¿cómo puedo hacer una reclamación? Dicho esto, ¿por qué pasa esto? Bien, las compañías de seguros tienen un gran interés en que primero no se conozca qué es lo que se está peritando. Es decir, si yo como perito de compañía de seguros hago una valoración, tengo que hacerlo lo más bajo posible. Es decir, si el vehículo mío que yo voy a peritar tiene un golpe en la defensa, si puedo mandarlo a reparar, mejor que poner una defensa nueva. Claro, el cliente normalmente llega, mi vehículo está listo, si fue el perito, si puso algún problema, no. El taller emite la factura según el informe pericial y pone factura según el informe pericial de 1.200, de 700 euros o de 150 euros. Y no hay desglose de nada. Y además va a nombre de la compañía de seguros. Nosotros hemos tenido muchísimas comunicaciones por parte de talleres o consultas, por ejemplo de MAFRE, que está obligando a que las facturas se hagan a nombre de la compañía de seguros. Incluso algún taller que por X motivos ha hecho a nombre del cliente, cuando envía la factura, le viene denegada porque va a nombre de la compañía de seguros. Esto tenemos que tener claro que al final es el usuario, el dueño del coche o de la moto, el que se tiene que preocupar de reclamarlo. ¿Por qué? Insisto. Primero, la compañía de seguros al final no es nada más que un mediador que reclama el daño a un tercero y que me ha dado un golpe o porque yo tengo una relación con esa compañía de seguros y me tiene que pagar porque yo tengo todo riesgo, daños propios. Entonces me tiene que indemnizar el daño ocasionado porque así lo tenemos en este contrato que nos une. Pero la factura es a mí, a mí es a quien me la tienen que dar porque yo soy el dueño del vehículo. Desde nuestro punto de vista, desde Compensator, no es discutible. Es decir, me tienen que hacer la factura, me la tienen que entregar. Recomendamos a todos los dueños de un vehículo que lo dejen que pidan copia de la factura o incluso la copia original. Es decir, la factura original. Y si viene según un informe pericial, pues le tienen que entregar el informe pericial. Y así podrá verificar que muchísimas piezas que él creía que se le iban a poner nuevas son simplemente mandadas a reparar.